Bob Dylan y Montreal tienen una gran relación que comenzó hace mucho tiempo, en la década de los 60. Montreal fue una escena de música folk musica, y eso fue cuando Bob Dylan fue el rey de la música folk musica. Es aquí que Bob Dylan recibió un trofeo que posiblemente sea uno de los más importantes entregados por el Festival de Jazz, y lo entregaron por su colaboración única a la música de nuestro siglo pasado. Bob Dylan fue en el Festival de Jazz en el año 2007. Era una de las más grandes estrellas que hemos tenido en el Festival de Jazz. Fue el Festival de Jazz en el reconocimiento a él. Creo que ese premio probablemente significó más al Festival de Jazz que lo significó a él. No hay muchos artistas de la trempa de Bob Dylan todavía están viviendo hoy. Es alguien que ha completamente revolucionado la música popular americana. Creo que en los primeros días, él fue conocido como lo que se llamaban un comentario social y un cantor de protesto. En un momento en que la música pop y incluso la música folk musica, la música folk musica, era bastante blanda. La vida era tan tranquila en el drive-in. Él hablaba sobre derechos civiles, sobre la guerra. Pero incluso más que eso, él lo hizo en una manera muy personal y muy surrealista. Y creo que su mayor contribución sería que le añadiera muchas palabras surrealistas a las canciones pop musicas. Otra de las conexiones recientes que tiene Bob Dylan con esta ciudad es que la famosa película que se acaba de rodar, parte de ella fue rodada aquí en la ciudad de Montreal, donde la industria cinematográfica está bastante adelantada y desarrollada. Son seis comédiens y comédiennes diferentes que juegan Bob Dylan. Hay también las mujeres, las blancas, las blancas, las viejas, las jóvenes y las jóvenes. Y en el filme, en realidad, cada comédia representa una de las facetas de Bob Dylan. All they want from me is finger-point socks. I only got 10 fingers. It's all about me anymore, it's all about him. Bob Dylan, l'espèce de héros folk du début de sa carrière, s'est par la suite transformé en rocker. Il y a eu aussi, il y a eu quelques années où il était devenu un chanteur de gospel. Est-ce que le réalisateur de I'm Not There a voulu montrer, en prenant six comédiens différents pour interpréter Bob Dylan, c'est ses différentes facettes de sa personnalité, ses différents personnages qu'il a connus au fil des ans aussi? I have to give the Jazz Festival here in Montreal a lot of credit in that it gives a lot of high visibility to a lot of jazz artists. Bob Dylan, personne n'a rencontré Bob Dylan. Tout de suite après son concert, alors que les gens applaudissaient encore dans la salle Wilfried Pelletier, lui, il est parti très, très, très rapidement sans que personne ne le sache. Mais vraiment, il s'est vraiment sauvé. Impressionante. Son millones de discos, melodías, canciones, musiques que son parte de l'Archivo de la Humanidad. Pero lo más importante es lo que dice Juan Rodríguez, el surrealista de la música. Algo así como un André Breton, algo como Salvador Dalí, pero de la música, contraponiendo ideas, rompiendo los viejos patrones que había antes. Ese es Bob Dylan. Christian Johnson, desde Montreal, Quebec, Canadá.